Acompáñame, así es Tepatitlán Tepatitlán tiene muchos edificios hermosos y con gran valor histórico ¿Quieres conocerlos? Acompáñame por Tepa El Santuario del Señor de la Misericordia fue construido de 1842 a 1852 gracias a los donativos de los fieles tepatitlenses Es el hogar del llamado Cristo de Pedro Medina Está ubicado sobre la calle Hidalgo a tres cuadras del centro de la ciudad donde cada año recibe a miles de peregrinos Luego de varias etapas de construcción, a mediados del siglo XX se modificó el altar Esa remodelación es la que se aprecia hasta la fecha